¡Suscríbete al canal! En este momento he decidido ocupar tan solo 5 aplicaciones para recomendarlas en este video Tenemos más aplicaciones para ganar dinero, claro que sí, tenemos muchas más Pero en este momento quiero recomendar estas 5 que yo considero son las mejores en este momento para ganar dinero Y pues bueno, también he decidido esperarme aquí al 14 de febrero para hacer este video Para demostrarles mi amor, mi cariño De verdad, muy agradecido con el apoyo que le han estado dando aquí al canal Y que pues bueno, espero que esto continúe siendo así, que continúe creciendo de la manera que va Últimamente no he subido tantos videos como solía hacerlo, pero ya lo voy a retomar Y pues bueno, ya voy a iniciar rápidamente con este video Me voy a ir al puesto número 5 El puesto número 5 de este top mensual lo está ocupando la aplicación M-Gamer Una aplicación que recientemente les he estado recomendando Y que pues bueno, sí está pagando Y que tiene muchas formas de pagar Tiene formas para pagar tanto a Paypal como diamantes de Free Fire Y pues bueno, diamantes a otros juegos Que pues todo esto se los explico en los videos explicativos que les he traído aquí al canal Aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar tanto los videos explicativos Como lo que son los links a las aplicaciones, códigos y demás Así que bueno, yo en este video únicamente le voy a dar una pequeña revisión a cada una de estas aplicaciones Esta de M-Gamer podemos ganar dinero tanto participando en un concurso que hacen Haciendo encuestas, viendo videos Y tenemos bueno, como que muchas formas para ganar dinero en esta aplicación Así que yo en este momento la estoy poniendo en el puesto número 5 Me voy a ir al puesto número 4 En el puesto número 4 tenemos una aplicación que es muy querida por muchos suscriptores Y que bueno, les ha agradado bastante por el hecho de que es como que un tanto entretenida Porque tenemos que ver videos, videos entretenidos que suben los usuarios a esta plataforma Les estoy hablando de la aplicación llamada Calo Es una aplicación que actualmente continúa pagando Que la verdad yo considero que es muy buena No se gana rápido, realmente no se gana rápido Pero es una red social Entonces ya saben que las redes sociales suben que videos divertidos, memes y demás Entonces esta es una buena aplicación para ganar dinero haciendo lo que normalmente ya hacemos Me voy a ir al puesto número 3 Y en el puesto número 3 tenemos la aplicación llamada BigTime Una aplicación que ya lleva bastante tiempo en uso en la Play Store Que ha estado pagando, que continúa pagando He sabido de personas a las que no les ha pagado No se la verdad porque sea esto Habrá quienes hacen trampa con la aplicación Ya saben que esta prohibido crearse multicuentas Utilizar VPNs Y pues bueno Pero bueno, la mayoría de las personas si les ha estado pagando A mi me continúa pagando Y yo siento que es súper divertida Los juegos, los minijuegos que tiene a mi parecer son muy muy divertidos Y pues la manera de ganar en esta aplicación es jugándola Así que pues bueno, la estoy recomendando en este momento en el puesto número 3 Y yo siento que hasta la fecha pues sigue siendo una excelente aplicación Ahora bueno, me voy a ir al puesto número 2 Rápidamente llegamos al puesto número 2 Y en este momento, aunque no lo crean Ha bajado de lugar Bueno, yo sé que si lo van a creer Estoy bajando de lugar a la aplicación que ha estado casi en todos los tops mensuales Hasta este momento en el puesto número 1 En este momento en el puesto número 2 He decidido dejar a Premis Una aplicación que vaya A muchos nos había encantado Porque el ganar dinero era sumamente sencillo Era sumamente fácil Y aunque no ganábamos grandes cantidades de dinero al día Pero de poco en poco podíamos conseguirlo Y era seguro retirar Hasta el momento sigue siendo seguro El retiro de esta aplicación Lamentablemente han aumentado los mínimos de retiro Pues dependiendo de cada país Hay países en los que el mínimo de retiro es un dólar Hay otros en los que es 5 dólares Y hay quienes me han comentado Que hasta 15 dólares en su país es el mínimo de retiro Y lamentablemente ya no han estado mandando las encuestas que solían mandar Son encuestas que todos podemos resolver Que no tienen ninguna dificultad Y que bueno, pues lamentablemente ya no están mandando tanto como antes En la aplicación se puede seguir ganando Hay personas que me dicen que ellos salieron beneficiados Porque les llegan más encuestas Porque el mínimo de retiro sigue siendo bajo Y pues bueno, que le están aprovechando al máximo Pero muchas otras personas me comentan que no Así que he decidido en este momento ponerla en el puesto número 2 Es casi imposible de creer Pero Premis ha bajado el puesto número 2 Y en el puesto número 1 Es una aplicación que pues bueno Se ha mantenido casi igual Desde que ha iniciado Ha tenido muchas mejoras Actualmente no le han incluido algo nuevo a su aplicación Pero pues bueno, sigue siendo fiable Nos sigue pagando Y aunque vamos ganando de poco en poco en esta app Pero sigue siendo fiable Nos continúa pagando Y realmente la manera de ganar es muy sencilla en esta aplicación Les estoy hablando de la aplicación llamada Boost Break Si, en este momento yo considero que esta es la mejor para ganar dinero En este momento Boost Break, una aplicación con la que podemos ganar dinero Viendo noticias Ya sean noticias leídas o videos de noticias Yo siento que es muy buena Hasta la fecha continúa pagando También ha tenido ahí como que unos pequeños percances Por así decirlo Y es que ya no paga tan rápido como solía serlo Antes pagaba a las 3, 4 horas Ahora a mí me está tardando hasta un día o día y medio Así que pues bueno En este momento yo la estoy dejando en el puesto número 1 Porque yo siento que sigue siendo fiable Que la manera de ganar dinero sigue siendo la misma Y que realmente no necesita mucho empeño para ganar en esta app Así que pues bueno Estas son las 5 aplicaciones que yo quería traer en este momento He decidido no incluir aplicaciones para ganar dinero haciendo encuestas ¿Por qué? Porque estas las pienso meter en otro listado que ya pronto les estaré trayendo Como muchos habrán notado He dejado afuera ya aplicaciones que normalmente estaban aquí en los tops Como Fonts, como Big Token Porque estas aplicaciones no han estado pagando desde hace mucho Y no sé si es que lo continuarán haciendo También tenemos muchas otras aplicaciones que sí están pagando Pero no han alcanzado lugar en este top Así que bueno Pues espero que les haya agradado el top que les he traído en este momento Pronto les estaré trayendo más tops también de páginas O aplicaciones para hacer encuestas, para ganar criptomonedas y demás Así que pues espérenlos Que ya pronto seguiré trayendo más contenido aquí al canal Pues espero que estén teniendo un gran día Ya saben que me apoyan muchísimo regalándome un like Y suscribiéndose aquí al canal ¿Vale? Y pues bueno Esto sería todo de este video Les mando un fuertísimo abrazo Y que tengan un excelente día ¡Hasta la próxima!